Bueno, pues después de haber conocido un poquito más, ¿tú crees que con este te se puede conocer algo más a una persona? Muy superficialmente, yo creo. ¿Qué es lo que hay que hacer, Jovaisa, para conocer en profundidad a una persona? Pasar tiempo con ella. Pasar tiempo. Si no, no conoces bien. ¿Cuál es la persona con la que has pasado más tiempo hasta ahora en tu vida? Bueno, pues supongo que con mi familia. Vamos, sin duda, con mi familia. Y luego, al final, ha sido de diferentes etapas a lo largo de la vida. Amigos, pero bueno, generalmente con la familia. Compañeros sacerdotes. ¿Eres de Guecho? ¿De qué parte de Guecho? De Algorta. ¿De Algorta? De Algorta. ¿Cuántos hermanos tienes o cómo es tu familia? Tengo, pues, bueno, vengo de una familia normal. Mis padres son los dos de Algorta, del Puerto Viejo concretamente. ¡Qué bueno! ¡Qué privilegio! Sí, 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 sí. ¿Se tienen casa en el Puerto Viejo? No, bueno, tenía a mi abuela. Bueno, de hecho, mis padres eran vecinos en el Puerto Viejo. Justo las primeras casas, según tú llegas de la playa de Areaga, las primeras casas, hay mi madre y mi padre. Lo que pasa es que es verdad que luego mi madre se fue a Madrid. O sea, ¿eran vecinos? Eran vecinos, sí, sí. Pero creo que se hicieron, no lo sé muy bien, pero creo que se hicieron, o sea, mi madre se fue a Madrid de pequeña a vivir, conservando la casa en el puerto. Y en esto que venía de vacaciones, en verano, pues... ¿Y por qué se fue a Madrid de tu madre? Bueno, pues mi abuelo, pues, quise ir allí y, pues, vivieron allí mis abuelos. Mi padre vivía aquí, en el Puerto Viejo. Y los veranos que venía mi madre, pues, supongo que la adolescencia, pues, conoció a... Bueno, conoció, ya le conocía a los vecinos. Pero se hicieron novios mis padres y nada. Y luego ya mi madre ya se vino a casarse y ya vinieron aquí. Y tengo un hermano mayor y yo. ¿Y cómo se llama tu hermano mayor? Egoich. Egoich. Sí. Anda, entre Egoich y Egoich sí que buscaron ahí. Sí, sí, sí. Egoich es más común aquí. La complicación de Egoich, porque yo creo que solo eres el único Egoich que conozco en mi vida. Desde luego... Bueno, el jugador, había un jugador de baloncesto, parece, ¿no? Sí, eso es, sí. El Sargris, cada una. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Maricruz. Maricruz. ¿Y tu padre? Santi. Santi. ¿Y a qué se dedicaba Santi? Pues mira, mi padre trabajó muchos años en Sanyo. Sí, la marca japonesa de casete. Sí, pero muchos años. Y luego en otra marca, igual, hasta que se jubiló, en JVC, que era otra marca japonesa. Sí, otra marca. Sí, sí. Siempre en torno a las televisiones, vídeos en casa, pues siempre ha habido esto. Esto es lo último. Pues vamos, no hemos estado mal de cosas de esas. Yo me acuerdo, pues las primeras videocámaras, esas pequeñitas. Sí, sí, sí. Sabían que era todo como súper novedoso y, bueno, pues televisiones, todo. Por favor, mi padre siempre ha entendido mucho de eso, ¿no? O sea que... Sí, ¿y tu madre ama de casa, entiendo? Mi madre, sí, fundamentalmente ama de casa, sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, supongo que me naces en Algorta. ¿Estudias dónde estudias? Pues estaba en varias veces. De pequeños, estuve en la Icastola, en San Nicolás, y luego estaban Gastelueta, Lucia Azcorri, y nada, muy bien, vamos. Oye, ya por de pronto, por ejemplo, Gastelueta, en la Icastola, no sé, pero Gastelueta tiene fama, ser un colegio, pues donde la religión sirve con mucha intensidad, ¿no? Sí, hombre, para mí fue muy importante, en mi proceso de fe, digamos, por llamarlo de una manera, en mi vocación, en mi conocer a Jesucristo, fue algo fundamental Gastelueta. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque, quiero decir, yo no vengo de una familia religiosa. O sea, tus padres no eran muy... No, son muy buenos y tal, pero no son particularmente religiosos, aunque, bueno, pues me bautizaron, pues hice la comunidad. Pero bueno, ya llevarte a Gastelueta, igual, supongo que ya... Bueno, pero yo creo que fue más, pienso, bueno, pienso, no sé, que fue más por el tema académico, digamos, de posibilidad aún de esto, más que por el tema formativo, lo religioso, para los cristianos. Pero a mí, desde luego, pues me... Bueno, pues a mí yo aprendí a rezar en el colegio, cosa que estoy totalmente agradecido. Sí, 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 sí. Pero tengo entendido, preparando esta conversación, que a los ocho años ya, que me sorprende, tú ya ves... Bueno, un poquito más, sobre los diez o así. Ah, sobre los diez. Sí, sí, eso es. O sea, después de hacer la primera comunión. Es decir, yo cuando hago la primera comunión, todavía no... digamos que la hice sin mucho conocimiento de lo que hacía. Un poco por inercia que nos llevaban. Pero es a raíz de hacer la primera comunión cuando yo entro, o sea, entro en la iglesia, digamos, o sea, me acerco a la parroquia mía, que es la parroquia San Nicolás de Varedal Gorta, y bueno, y le pido al sacerdote que está ahí en aquel momento... ¿Cómo se llamaba? Se llama, porque vive todavía. Se llama José Miguel Madariaga. Está por la zona sopelana, ya jubilado. Sí, sí. Le pido al sacerdote en aquel momento que, además, es el que me bautizó a mí, ¿eh? Y el que me dio la primera comunión. Y pues le pido... Se acordaría de ti, aunque sea por el nombre. Dice, hombre, aquí está yo guisa. Sí, no, no, ya sabe quién soy, sí. Ahora somos compañeros. No, digo el día de... o sea, cuando le dijiste que estabas yendo la luz. Sí, sí. Bueno, primero yo, digamos que eso, cuando le digo que quiero ser monaguillo, quiero ayudar en misa, y comienzo así, a ir de esto. Y eso me va ayudando también a enamorarme un poco de lo que es la figura del sacerdocio, ¿no? El ir allí. Luego yo ya, digamos que... Bueno, y es algo que yo he tenido siempre latente, además que nunca me ha dado vergüenza decir, con 12, 13 años, decir, pues no descarto en un futuro sacerdote, ¿no? Que igual otro pues lo puede ocultar más, bueno, con esos motivos. Unas generaciones parece que creen que Dios era un poco como de modelo. Digamos que yo con 18 años me voy, decido irme a Pamplona a estudiar y quiero estudiar filología, ¿no? Porque, bueno, me gusta también todo el tema de... me gustaba mucho el tema de enseñar, ser profesor y más de, pues, materias de tipo de letras, ¿no? Porque yo para las matemáticas, o sea, fatal. Y entonces, pero bueno, en cambio el tema de letras, o cosas del latín, griego, estas lenguas y tal, bueno, pues siempre me han gustado, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a Pamplona a estudiar filología y es allí donde estudiando y también rezando de una manera más profunda, más seria, ¿no? Con un plan de vida, digamos. Ahí, pues, me decido, decido que lo mío, pues, no es esto, aunque me gusta mucho y decido ser sacerdote. Entonces, en un fin de semana de los que vuelvo al Gorta, voy a donde el sacerdote que estaba en la parroquia, que ya no era este José Miguel, sino su sustituto, que ya falleció, y le digo, pues, que quiero ser sacerdote. Y entonces, esa misma tarde, fuimos, vinimos a Begoña a hablar con el obispo, que entonces era el actual cardenal Ricardo Blázquez. Sí, Ricardo Blázquez. Y don Ricardo, entonces, esto fue, sería, pues, por mayo o así, y don Ricardo dijo, bueno, pues, que en septiembre entra al seminario, y en septiembre del año 2005, entré al seminario diocesano de Bilbao. ¿Que dónde está ahora? ¿Por qué no está ahí en ese edificio tan grande? Cuando yo entré, estaba entre la calle Lersundi y Barrancúa, en lo que era la escuela de magisterio, los dos últimos pisos, ahora se encuentra detrás de la basilica de Begoña, en el edificio del refugio. Sí, sí. Yo cuando alguna vez paso y veo el seminario, lo conocemos por el seminario Enderio, qué barbaridad, qué monstruosidad de edificio, cómo podía haber tantas vocaciones. Pues, pues, las había. Qué barbaridad, ¿cuánta gente podía entrar allí? Sí, 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 pues, no sé, pues, cientos, setecientas personas. Ah, yo creo que, una barbaridad. Oye, yo recuerdo, y tú lo sabes porque hemos hablado antes, yo he pasado de ser un ateo a acercarme a la fe, y además de acercarme a la fe, de una era progresiva, y también un poco hasta como prudente y con desconfianzas, pero a mí la llamada fue muy directa, a mí el Señor no se andó con sutileza ni con cosas subliminales, sino directamente me dijo, oye, vente para aquí. ¿Cómo fue tu llamada? Bueno, pues, fue progresiva. Que fue la parroquia y luego es el que, pues, bueno, te hablan de una persona que se llama Jesús, Jesucristo, y, bueno, vas conociéndolo y te gusta lo que predica, lo que dice, lo que enseña, y luego en el caso, claro, mío, del sacerdote, pues yo también, hombre, al final estar cerca de otros sacerdotes y ver lo que hacen, pues, bueno, es una vida que, bueno, pues que me va enamorando, ¿no? Esa vida de entrega y, bueno, o sea, no tengo un día concreto de pum, ¿no? Sí, tal día, tal hora. Yo también es progresivo de que vas rezando, vas notando, el Señor te pide más y, bueno, pues, yo rezando le digo al Señor, y, pues, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Quieres esto de verdad, tal? Porque uno también se ve indigno, se ve con muchas faltas y dices, jo, pero yo, seguro. Entonces, bueno, pues es eso. Oye, yo también, yo hago la comunión y todo eso, pero yo en el momento que en el que las chicas entras en mi vida, ya hay bifurco, yo creo que he sido creyente, pues, por una familia tradicional, he hecho la comunión y todas esas cosas, pero cuando empiezo a relacionarme con chicas, mi fe desaparece, tengo otras inquietudes, no sé, a ti no te, no te, luego en Castellotos solo estabais chicos. Hombre, sí, ahí en aquel momento eso había chicos, pero bueno, la fe tampoco desaparece, bueno, no sé, creo, por el tema de mujeres, es que el amor es algo muy bonito, es algo de Dios y, por supuesto, o sea, no tiene nada que ver eso. Cuando tú, o sea, es decir, tú cuando te enamoras de una persona, ¿no? Pues, o sea, para ti es esa persona y todo lo demás, pues, no, te fijas en esa persona, ¿no? Claro, yo, yo, en este caso, yo, pues, vivía o creo que vivo, vivo, gracias a Dios, pues, enamorado, vivo enamorado de una esposa que es la iglesia, vivo enamorado de la persona Jesucristo, entonces, pues, a mí, pues, lo demás no me, no sé, no, no, otro tipo de amor humano, pues, no es algo que me, o sea, te puede atraer, pues, al final el amor de los amigos, que es muy importante. Sí, el amor en genérico, ¿no? Pero el amor de entrega, pues, yo he escogido, ¿no? Y he escogido porque libremente y súper contento, pues, este modo de vida que es el servir a la iglesia y también, pues, y vivir el celibato, el celibato sacerdotal, como entrega a esa iglesia y a esas almas. De eso hablaremos más. ¿Sabes quién es Sarabaras? Sí, es una bailadora, ¿no? Una bailadora. El otro día estuvimos viéndola. Sarabaras. Aquí está Sarabaras y con ella toda su dilatada trayectoria, desde que ganara el concurso de televisión Gente Joven hasta este homenaje que ofrece a Paco de Lucía con el título de Vuela. Y así se eleva y planea con los brazos al viento, con los brazos al aire, pero también lo hace con todo el concepto de la palabra. Vuela, estalla, explota y activa arte que aprendiera en la escuela de su madre y que durante los últimos años le ha acompañado con notable éxito. En Vuela veremos 15 piezas que, similares a los anteriores espectáculos, siguen teniendo la fuerza y el enganche de entusiasmar y apasionar al público que abarrota el teatro. Ese continuo zapateo que ardorosa y furiosamente reitera y rehace, ese vestuario fulgurante y muy lucido con colores que simulan al mar cuando unas redes a modo de mantón revolotean por el escenario, esa falda con volantes ingobernables o los flecos que aletean sobre el escenario dan vistosidad, esa que ella busca. Bastones incontables que sumergen al venerado en un traqueteo intenso y excitante, luces que enfundan y arrebujan un espectáculo muy similar al anterior, pero no por eso deja de perder interés y atractivo. Vuela, sobrevuela sobre el maestro Paco de Lucía y quizás no se acerca lo suficiente, pero tiene mucho arte, todo el que Sara Varas lleva acumulando durante todos estos años de oficio. Y quizás por eso podamos pedirla más y a las seguidillas, los fandangos y los tientos, darles un aire fresco de innovación, a las coreografías más complejidad. La música que mezcla directo con archivos roza el sobresaliente, suena pura, intacta, noble e íntegra, lo mismo que el cuerpo de baile que con sincronía y alma interpreta a los humildes y afables bailes. Vuela es Sara Varas y a ella es a quien el público quiere ver y la ven y la sienten porque Sara es dulce y atenta, agradable y sensible, es inteligente y perseverante, como el vuelo de Lanzar Indio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!